Escucha la regla Esta convocatoria gigantesca que tiene que ver también con la presencia de artistas entrañables como el Saber Pintos, pero que también habla del interés de la gente por este tipo de propuestas que se organizan desde el gobierno provincial. Me parece maravilloso, saludable que se rescate esta posibilidad porque tiene que ver concretamente con el sentido de pertenencia, porque esto marca la identidad específicamente de un lugar, así que aplaudo esta propuesta y hoy me siento realmente muy cómodo, muy feliz. ¿Cuánto a este 2013 los proyectos para este año? Ahora voy a soltar un nuevo CD que hace dos o tres años que estoy dando vuelta con él, junté diez canciones que creo que son las más importantes de todas las que compuse en este tiempo, para las voy a meter todas en un CD que se llama Algún Día, lo presento el 12 de abril en el Teatro Ópera en Buenos Aires. Si yo miro al fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zampullo en tus ojos tiernos. Ojo del cielo, ojo del cielo, no me abandones en pleno vuelo, ojo del cielo, ojo del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo. Ojo del cielo, 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 ojo del cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, Tus ojos del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, no me abandones en pleno vuelo, ojo del cielo, ojo del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo me iluminarían Tus ojos sinceros mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo Que me abandones el pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo 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 ¡Gracias!